Hola, aquí estamos una vez más en el domo y con nuestras emisiones de conocimiento unificado. Seguramente si han visto los videos anteriores van a notar un cambio en el sonido y no es porque estemos haciendo especialmente algo, sino que aquí en el centro del domo se produce una implosión. Esto lo descubrieron los niños jugando en este lugar y comenzamos a comprender que las geometrías, las espirales que crearon este lugar, un diseño absolutamente coherente, generan implosión, generan un tipo de lectura natural, orgánica, que potencia nuestra comprensión, nuestra percepción y nuestras acciones de manera coherente. Por eso, afortunadamente, se está multiplicando este tipo de estructuras que se llaman zhome, es exactamente como una piña o una frutilla o un capullo de una rosa, que tiene dentro, en su centro, toda la información coherente del universo. Estar presente en un lugar como este, tomar decisiones, compartir, es absolutamente enriquecedor. Es el ruido de la nieve que cae desde los árboles al techo, donde también hay una pequeña pirámide de cuarzo engarzada en una de vidrio, que tiene la proporción de Fibonacci. Un juego que tiene su función, su función es crear condiciones para que nuestra humanidad, que sabía todo esto, y con creces desde las antiguas civilizaciones egipcias, mayas, aztecas, tortecas, olmecas, asirios, recupere esas memorias, utilizando estas estructuras como bien lo desarrolló Bucky, Buckminster Fuller, seres que vieron que el universo funciona de una manera determinada. La propuesta es comenzar a conocer las coordenadas por donde este universo, al leer nuestra emisión, tenemos la libertad de crear pensamientos, acciones, percepciones, amor. El universo lee eso y lo magnifica, y lo devuelve de manera generosa. Esto es conocimiento unificado desde el centro del domo de Bariloche. ¡Chau!